Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas, segunda emisión de este día con usted, aquí por la plataforma ColectiVoz, más temprano fue con Rafael Correa, y ahora nos vamos aquí mismo en el Ecuador, a la ciudad de Machala, ahí está Carlos Rabascal, como usted lo sabe, perfectamente bien, candidato a vicepresidente de la República por la lista 1, y por este frente, la Unión por la Esperanza, que agrega, que agrupa a un montón de colectivos, cuyo denominador común es la aspiración de construir un proyecto político al que lo caracterice sobre todo la preocupación por los pobres, por los sectores más vulnerables, más frágiles, que hoy en el Ecuador están más frágiles que nunca. Carlos Rabascal, gracias por aceptar esta comunicación, estamos en vivo, es un poco tarde, vienes de hacer tremendos recorridos, esto de la campaña es como una maratón de 42 kilómetros, y creo que vas por el kilómetro 38, ya vas llegando, pero ha sido agotador, ¿no? Lo que pasa es que ustedes no conocen mis secretos, Javier, buenas noches, le puse un dispositivo especial a mi prótesis, es 4x4, entonces puedo correr. Sí, ha sido maratónico, es intensa la campaña, porque además es una campaña de corto tiempo, ¿no? Entonces hay que recorrer el territorio, por eso con Andrés también nos hemos dividido, para poder alcanzar a cubrir todo, porque si no, no, no cubriríamos todo. Y bueno, el día de hoy, por ejemplo, salí de Guayaquil, pasé para Balao, luego pasé para, ¿a dónde es que estuvimos? Tenguel. En Tenguel, y luego en Pasaje. Y ahora hemos llegado a Machala. Ya son tantos los recorridos que a veces tengo que preguntar dónde estoy, porque es impresionante, cantón por cantón, carretera, carretera, y bueno, hoy ya estamos, hemos llegado al hotel para descansar, y mañana continuamos con tres entrevistas desde la mañana, desde las 6.50 de la mañana, y luego vamos a hacer otros recorridos por la provincia del Oro, y terminamos en la noche a las 6 y media de la tarde, perdón, a las 5 de la tarde, terminamos en Machala para también ya ir cerrando, pues, nuestra campaña en la provincia del Oro. De ahí paso a La Suay, y de ahí paso a Guayaquil de nuevo, cierro campaña el día lunes en Guayaquil a las 3 de la tarde, de ahí pasamos para Santo Domingo, para cerrar campaña en Santo Domingo, de ahí pasamos a Esmeraldas, y de ahí regreso el día 4 de febrero, que ya es el último día, a la ciudad de Quito, a la capital de la República. Y ahí sí, a tomar por lo menos un descanso breve de un día, que es entre paréntesis, ¿no?, porque lo único que voy a poder es dormir un poquito más, y estar preparados para el 7, para el 7 de febrero. Pero mientras tanto, igual, no se puede hacer campaña, pero hay que trabajar internamente en la campaña. Sobre todo, como dice Andrés, y como lo has dicho tú, hay que hacer un esfuerzo enorme para cuidar los votos, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El Consejo Nacional Electoral imprimió unas papeletas, 6 millones de papeletas, y uff, han tenido un error. Vamos a tener que hacer unas nuevas papeletas. Y mucha gente está preocupada. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes son testigos de que destruyeron esas papeletas? No, no somos testigos que hayan destruido esas papeletas. A ver, muy bien, y la ciudadanía lo conoce, Javier. Que el Consejo Nacional Electoral ha tenido una ausencia de transparencia. Y esa ausencia de transparencia genera una falta de credibilidad. Mira tú todo lo que ha pasado. Es decir, primero el gobierno interfiere en las autoridades electorales. La Contraloría interfiere con informes de responsabilidad a los consejeros. Luego de eso, la Fiscalía inicia investigaciones previas contra las autoridades y los miembros del Consejo Nacional Electoral. Luego de eso, a nosotros nos impiden inscribirnos. Y fue un verdadero viacrucis el podernos inscribir. Primero que Rafael no podía ser candidato. Luego que Rabascal no podía ser candidato. Luego que el binomio no podía inscribirse, etcétera, etcétera. Y pasó un buen tiempo para poder vencer esta irresponsabilidad del Consejo Nacional Electoral y para poder lograr nuestra inscripción. Pero todo ese tiempo nos va perjudicando. Porque mientras los otros hacían campaña, mientras otros conseguían los recursos para hacer la campaña, que además ni siquiera los necesitan porque son millonarios, nosotros no podíamos abrir un RUC, no podíamos abrir una cuenta para la campaña. Y todo eso te va perjudicando. Porque se genera una sensación de incertidumbre. Y por otro lado, después viene la pelea de que si viene Álvaro Novoa, si no viene Álvaro Novoa y comienza prácticamente, se comienza a deshojar una margarita. ¿Viene Novoa? No viene Novoa. ¿Soy candidato? No soy candidato. Y luego de eso, viene la destitución de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo podemos tener tranquilidad? ¿Cómo nos podemos confiar? Bueno, sabemos que estamos jugando, mi querido Javier, con cancha inclinada. Pero ya estamos acostumbrados a jugar con cancha inclinada. Tenemos a todos en contra, cuando me refiero a todos los adversarios políticos dentro de la papeleta electoral. Pero sin embargo, a él, de aquello, tres años y medio dando palo todos los días, a cancha inclinada, todos los obstáculos habidos por haber, y vamos primeros en todas las encuestas, excepto, claro, está la del señor Ángel Polivio Córdoba, que ya sabemos que se está curando en salud para justificar después el por qué se ha equivocado. Entonces, sabemos que estamos jugando con cancha inclinada y quiero decirle a la ciudadanía, y perdóname que me tome este tiempo, mi querido Javier, lo siguiente. No solo se debe ganar en las unas, se debe cuidar los votos. Porque la trampa que suelen hacer ellos no está en el centro de cómputo, está en el acta, en el acta. Cada junta receptora de votos tiene un número de votos. Entonces, suponte tú que ganemos 70-30. En el momento de elaborar el acta, en vez de ponernos los 70 a nosotros, se lo ponen a ellos y los 30 nos los adjudican a nosotros. Ahí está la clave, lo que hay que cuidar. Porque después de esa acta, pasa al centro de cómputo. Y ahí sí se alimenta equivocadamente la información. Entonces, hay que cuidar desde la elaboración del acta. Les pido, por favor, que si queremos un verdadero cambio y transformación en el país, si queremos que se haga realidad esa recuperación de la patria. Entonces, que entendamos que esa participación ciudadana organizada debe nacer desde el control electoral, no solo desde la conquista de votos, sino en el control electoral, Javier. Sí, va a ser complejo, ¿no? 24 provincias, 220 y pico de cantones. 221 cantones. 221 cantones que deben de ser vigilados para que no haya un atraco, ¿no? Un robo, ¿no? El adjetivo calificativo que acabas de adjudicar a todo esto es el adecuado, para que no haya un atraco. Porque una vez más, se pretende generar un atraco a la democracia ecuatoriana. Y si Arauz y Rabascal estamos inscritos, y si nuestras listas asambleístas están inscritas, es porque básicamente hubo un gran despertar ciudadano. Porque ese despertar ciudadano generó una presión. Y esa presión hace que nosotros podamos estar en la papeleta. No podemos tomarnos un aliento. Tenemos que seguir con la misma intensidad. Un minuto de respiro. No podemos tomarnos un minuto de respiro. Tenemos que seguir con la misma intensidad. Ustedes habrán visto la intensidad con que yo estoy recorriendo el país. Ustedes habrán visto la intensidad con que Andrés está haciendo campaña. Eso lo hacemos porque creemos en este proyecto político. Porque tenemos que recuperar el proyecto político. Porque tenemos que cohesionarlo y consolidarnos para no cometer los errores del pasado. Porque qué tan fácil se robaron el proyecto político impidiendo la continuidad de un proceso que el pueblo ecuatoriano eligió. Hoy más que nunca, no solo que tenemos que hacer un buen gobierno, sino que tenemos que fortalecer y darle mucha más fuerza al proyecto político. No es que el proyecto político desapareció. Lo que pasa es que sí se vio debilitado. Hoy hay que fortalecer el proyecto político a partir de una buena organización política que permita brindarnos la gobernabilidad correspondiente. Ya sé que lo tuyo, la pasión, lo que te ha caracterizado desde hace algún tiempo es esta onda de la economía popular y solidaria. Hacia allá enfocas básicamente tus mejores esfuerzos. Pero hablemos por un momento de esta preocupación enorme que en términos generales en el Ecuador tenemos. Soy ecuatoriano, estoy en el Ecuador, formo parte de ese tenemos. Vamos a recibir, van a recibir un país en soletas. Acuérdate que la crisis que dio paso al feriado bancario viene después de una caída de un poco más, según los más recientes datos del Banco Central, del 5.4% de una caída del PIB en aquella época, con un PIB de más o menos 30 mil millones de dólares. Ahora se está hablando que la caída es de 11%, con un PIB de más de 100 mil millones de dólares. Pérdida de empleo, aumento de la pobreza, disminución de la inversión social o casi nula inversión social. ¿Qué hacer? ¿Cómo están pensando desde el primer día acometer con la tarea de recuperar al Ecuador, de darle una salida al Ecuador? ¿Qué hacer, Carlos? ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo lo están reflexionando? Hoy conversando con Rafael Correa nos decía que incluso se puede hacer alguna jugada legítima para que si el triunfo se da el 7 de febrero, no esperar al 24 de mayo para hacer la transmisión de mando, como se dice, porque es demasiado tiempo, es una espera agonizante. Antes hay que tomar las riendas del poder para aplicar un nuevo proyecto. Suscribo las palabras de Rafael. Eso se debería hacer. Y parto, iba a ser una precisión, pero la dejo para después. Y esto es un mensaje a la ciudadanía. Necesitamos ganar tan solo en una sola vuelta. No por nosotros, sino por el país. ¿Por qué? Porque ya el Ecuador no puede seguir perdiendo el tiempo. porque a este gobierno que le faltan cuatro meses para que se vaya, tenemos que hacer que se vaya ya. Porque si no, va a poner el pie en el acelerador para poder vender y concesionar todo lo que pueda. Están preocupados por hacer sus negocios de última hora en vez de trabajar por el pueblo ecuatoriano. Un gobierno que sea electo el día 7 de febrero le da la fuerza a la legitimidad democrática para presionar que este gobierno se vaya antes y para que haya el cambio de mando antes del 24 de mayo. Eso es lo que tenemos que ir pensando. Por eso necesitamos ganar una vuelta, tan solo en una sola vuelta. Primero, porque no hay tiempo que perder. Dos, porque un gobierno electo legítimamente va a presionar para evitar los horrores que quieren cometer y además sería un ahorro sustancial para la escuálida economía del Ecuador. Eso en cuanto a ese tema. En cuanto al otro tema, algunas precisiones, Javier, no algunas, una precisión y complementar también tu idea. A ver, su creditización, comencemos por ahí. 1984, 1984, gobierno, Roldó Jurtado, gobierno, Roldó Jurtado, mejor dicho, gobierno Hurtado, la su creditización. 64, solo Hurtado, solo Hurtado. Correcto, solo Hurtado. Dejemos a Roldó afuera, pobre hombre. Hurtado, su creditización, salvataje a cierto sector empresarial que se había endeudado en dólares, de forma irresponsable además, porque se compraron casas en Miami en esa época y esto no es discurso ideológico, esto es la realidad, está en la historia del Ecuador. El gobierno nacional de Hurtado, ¿qué dijo? Señores empresarios, yo los voy a salvar. Yo, Estado ecuatoriano, a través del gobierno central pago la deuda al exterior y ustedes me pagan en sucre. Claro, el Estado ecuatoriano pagó la deuda al exterior en dólares y ese sector de empresarios, ¿qué hicieron? Pagaron en sucres devaluados. Eso le costó al Ecuador 1.300 millones de dólares, 1.300 millones de dólares que representaba en aquel entonces entre el 7 y el 8% del Producto Interno Bruto. Porque era 17.000 millones de dólares el PIB. Correcto. Vamos al feriado bancario, 8.000 millones de dólares frente a una economía y aquí viene la precesión, frente a una economía de 30.000 millones de dólares. ¿Para salvar a quién? Para salvar a unos cuantos banqueros que ni siquiera pagaron por las irregularidades y las transgresiones a la ley, más allá de dos o tres, nadie más. Eso representó el 27% del tamaño de la economía, Javier. El 27% del tamaño de la economía. Eso es lo que suelen hacer ellos, blindarse porque quieren es gobernar para sus intereses, no para la interés, no para los intereses del colectivo, no para los intereses de la nación. Pero vamos y sigamos. La condonación de los intereses y multas por no haber pagado impuestos, ¿cuánto representó? Casi 2.000 millones de dólares. Eso representa el 2% del Producto Interno Bruto. Y sigamos los 2.000 millones de dólares que tomaron de la salud pública para pagar deuda externa, anticipada, anticipada que vencía recién en el año 2022 y 2023, representa el 2% del tamaño de la economía. Entonces, frente a eso, la evidencia concreta, clara y expresa, ¿cuál es? Es que ellos gobiernan para sus intereses, para seguir acumulando riqueza a costa de todo un pueblo, cuando en el Ecuador 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa, viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. A ellos no les interesa gobernar para el pueblo, a ellos les interesa la acumulación de patrimonio, la acumulación de riqueza, que adicionalmente en estos 3 años y medio se han llevado patrimonio por 17.500 millones de dólares. Ahí está la diferencia. ¿Cómo no se va a debilitar la economía de un país? ¿Cómo no se va a debilitar la estructura de un Estado? ¿Qué hay que recuperarlo con una visión de responsabilidad social? Y eso es que tenemos que hacer. Nuestra visión de recuperar el país es porque debemos recuperar el Estado social, la sociedad de bienestar, la inclusión económica, la inclusión laboral, la inclusión social y yo te diría incluso la inclusión cultural en estos momentos dados también. Pero Carlos, como estamos viviendo un momento en el que la política se la hace en el contubernio entre el capital financiero y los medios de información, desde ahí se está haciendo la política y cuando Andrés Arauz lanza la propuesta de los mil dólares para las familias más pobres del Ecuador para reactivar la economía en última instancia, entonces te dice un periodista de ese conglomerado mediático ¿y dónde van a sacar ustedes los mil millones de dólares? Ustedes van a seguir con las aventuras ideológicas, esta fue la forma como calificó Lenin Artiela a la experiencia del proyecto de la revolución ciudadana, aventura ideológica, ¿qué respondes a eso? Respondo que está equivocado y que es un criterio que parte no sólo el sesgo ideológico y del odio político, sino que nace también de la ignorancia de medios y de periodistas que no investigan, comencemos por el principio y de dónde sacaron toda esa plata para poder salvar al grupo de empresas en la sucretización de aquel entonces, de dónde sacaron la plata para salvar a los banqueros de aquel entonces por el feriado bancario, de dónde sacaron la plata para pagar anticipadamente la deuda externa y de dónde si no tenían plata ¿por qué condonaron esos dos mil millones de dólares? Mi querido Javier, la plata la hay, lo que hay que saberla es administrar bien para darle prioridad, hay que traer esos ocho mil millones de dólares que están afuera que no tienen nada que ver con la reserva de libre disponibilidad, por tanto, hay la plata y además esos mil millones, mil dólares para el millón, ¿para un millón de qué? Porque esto es importante y esto es los antecedentes, un millón de madres de familia que viven en extrema pobreza, que viven con dos dólares diarios que tienen entre tres a cuatro hijos y yo quiero que por un momento las personas que me escuchen entremos conjuntamente en un ejercicio de reflexión social y conciencia crítica, se han puesto a pensar cómo esas madres que viven en Montesinaí y en Guayaquil pueden vivir en medio de lodo, sin agua potable, sin alcantarillado, en un espacio de cinco por cinco, ustedes pueden imaginarse cómo viven a que se arriesgan esos hijos en términos de salud y vida, entonces para ellos van los mil para un millón de madres de familia, pero además de eso, esos mil millones representan apenas el uno por ciento del producto interno bruto y el tres por ciento del presupuesto general del Estado, por tanto, no es de mayor impacto, no es que es una irresponsabilidad técnica, nosotros salvamos vida y queremos salvar vida, queremos salvar la salud de un pueblo, ellos prefieren salvar a unas cuantas empresas, a unos cuantos banqueros, por los intereses corporativos de unos pocos que tienen mucho, en desmedro de muchos que tienen poco, pero ¿qué van a hacer las madres de familia pues con los mil dólares? No es que se van a comer los billetes, pues, van a ir a comprar, pues, ¿qué van a comprar? A las tiendas, a la economía popular y solidaria, productos que alguien produce, por tanto, ayudan también a activar esta economía interna, esta economía popular y solidaria, que en mil millones tiene impacto, entonces, a mayor consumo, ¿qué es el consumo? Comprar productos que alguien produce, entonces, comienza a incrementarse la producción y cuando se comienza a incrementar la producción, comienza a incrementarse el empleo y también la inversión, entonces, comienza la economía a activarse, Javier, esa es la diferencia, que nosotros entendemos cuando el Estado tiene que intervenir, si el Estado no interviene en momentos tan críticos como los que estamos viviendo, entonces, ¿cuándo va a intervenir? Pero siempre nos han hecho el discurso, y tú lo sabes, del Estado obeso, es mejor que el Estado no intervenga, porque el Estado es obeso y el Estado es corrupto, el Estado es oscuro, solo desde sus sectores hay nitidez, hay transparencia y no hay obesidad, ¿cómo responder a todo eso, Carlos? que el discurso de la obesidad cae por su propio peso cuando se analiza la racionalidad de las cosas, el 85% de los salarios del Estado corresponden a educación pública, corresponden a salud pública, corresponden a justicia y corresponden a seguridad, ¿quieren que voten más maestros? ¿quieren que voten operadores de salud? A lo mejor eso es lo que quieren mi querido Javier, porque recuerda que disminuyeron el presupuesto de la salud pública en un 36%, le quitaron luego 2 mil millones de dólares a la salud pública, disminuyeron el presupuesto de la educación inicial en mil millones de dólares, no te digo la superior que también la disminuyeron, eso es lo que quieren y con el perdón de lo que voy a decir Javier y te pido disculpas porque me voy a referir a un familiar tuyo, el señor Lazo, el señor Guillermo Lazo ha co-gobernado el país, aquí no hemos tenido el tema que Moreno ha sido el presidente, no, no, aquí el presidente ha sido Guillermo Lazo, ha gobernado un cuerpo ajeno, por tanto él pretende reelegirse y continuar con esa política y en eso tenemos que ser tremendamente claros, ¿qué queremos? ¿que continúe eso? Eso tenemos que pararlo y tenemos que pararlo a raya porque si no se nos llevan el Estado porque para ellos el Estado no debe existir, el Estado tiene que ser fuerte, presente, eficiente, eficaz, oportuno y solidario, o acaso las naciones en el mundo en este momento de crisis que venimos viviendo desde inicio del año pasado no intervinieron, no inyectaron recursos en la economía, por supuesto que lo hicieron, acaso esos estados renunciaron al banco central, a los bancos centrales de sus respectivas naciones, no denunciaron porque saben que en estos momentos de crisis es cuando se debe incorporar de parte del Estado recursos económicos para poder activar y dinamizar la economía privada, no es que no haya inversiones privadas en este momento porque no hay nadie quien compre, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vivimos esta crisis, la crisis en economía es como un ser humano que tiene una enfermedad y que está perdiendo los signos vitales, ¿qué haces cuando hay un enfermo que va perdiendo los signos vitales? Uno, primero le pones el oxígeno y dos, le haces un electroshock para que comience a reaccionar y comience a recuperar los signos vitales, en este caso el electroshock es incorporar recursos a la economía ¿a través de qué? De estos mil millones para las madres, a través de una inversión pública intergubernamental de tres mil millones articulada con los gobiernos autónomos descentralizados para construir obra pública que genera trabajo para que adicionalmente incluir e incorporar una línea de crédito de tres mil millones de dólares, mil millones al sector rural, mil millones a la economía popular y solidaria y mil millones a las micro y pequeñas empresas que son las que generan más empleo, a lo mejor no son las que más factura pero te generan la mayor cantidad de empleo. Ese mismo periodista cuando le dabas esta explicación te decía ya sumo cuatro mil millones de dólares. ¿Dónde los va a sacar usted? Y no recuerdan que hace poquito se pagó deuda, se anticipó pago de deuda externa, más de dos mil millones de dólares, dos mil trescientos millones de dólares, lo que demostraba a todas luces que había capacidad de movilizar recursos. Claro. Pero al mismo tiempo la ministra de salud de este mismo gobierno renunció denunciando que finanzas no le daba los recursos necesarios para atender la crisis de la pandemia. Esta es la brutalidad de los hechos que nos ha tocado vivir. Y esa brutalidad viene acompañada con más brutalidad. Mira tú, parecería que el gobierno nacional y la derecha ecuatoriana no entiende lo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Todos los que hemos, que nos están viendo y nos están escuchando a través de la plataforma de Colectivox. Seguramente han perdido un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, un amigo, amiga, vecino o conocido. Todos hemos visto cómo se han muerto alguien cercano a cada una de nuestras familias. Y eso no entiende este gobierno. Porque además de esta tragedia de humanitaria, porque es humanitaria, no hay que decir que es sanitaria tan solo, es una tragedia humanitaria, donde las familias ecuatorianas han perdido la paz, la tranquilidad, la certidumbre. Además de esto, la incertidumbre se les viene incrementando por la crisis económica que este gobierno ha generado, por no tener, no poner atención en la vida de las familias ecuatorianas. Entonces, las personas de clase media, que seguramente compraron una casa a través de la hipoteca de ese banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se creó en el gobierno anterior y que gracias a ese banco pudieron sacar una hipoteca 15, 20 o 30 años en dólares con moneda dura, están posiblemente a punto de perder su casa. Esa misma persona de la clase media que compró un carro y que no puede pagar producto de esta tragedia humanitaria, económica y financiera a lo mejor va a perder su carro. Por eso que nosotros queremos complementar nuestras medidas urgentes y emergentes con una decisión de proteger el patrimonio de las personas. Por eso que estamos dispuestos y lo hemos anunciado así que vamos a establecer la reestructuración obligatoria de las deudas de los ciudadanos y de las micros y de las pequeñas empresas como las medianas. Para por un lado salvar los patrimonios individuales y personales y por otro lado proteger las unidades productivas que nos generan empleo. Eso es establecer políticas que estén orientadas a la protección social, a la protección del patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas. Pero ahora sí, yo no veo los correspones negros en la calle reclamando que el ministro de salud distribuye las vacunas primero a su familia y no a los más vulnerables no a los más vulnerables en el pueblo ecuatorial. Y otra vez un banquero diciendo bueno, si yo tuviese a mi mamá en ese centro geriático haría lo mismo para salvarle la vida a mi mamá. Cuando uno es gobernante no puede pensar en uno ni en el círculo cercano de uno en términos de familia. Cuando uno es gobernante tiene la responsabilidad de pensar en los más vulnerables de la patria. Y entonces ¿qué ha pasado Carlos? ¿Qué lectura haces? ¿Qué se ha perdido a más del empleo, a más del crecimiento económico, a más de la inversión social, de la inversión en educación, en salud? ¿Qué más se ha perdido en Ecuador cuando tenemos este tipo de reflexiones? La fuerza de las organizaciones sociales, mi querido Javier, y en esto hay que ser autocrítico. Yo hoy día estuve reunido en Naranjal, en Puerto Inc. Estuve reunido con la, con COPS, que es la cooperativa progresista del sur en términos de producción, con la FEI, con algunas organizaciones sociales. Y yo les decía que esto lo que ha pasado nos debe enseñar una lección. ¿Cómo es posible que un pueblo haya elegido la continuidad de un modelo de estado social, de sociedad y bienestar, que durante diez años fue exitoso, que no fue perfecto, pero que puede ser perfectible porque nada es perfecto en el mundo. pero ¿cómo es posible que se lo haya secuestrado, que se lo haya robado y más allá de algunas voces no hubo acción? Hay que volverle a dar sentidos a la calle en democracia. Hay que volverle a dar el sentido del reclamo, de la resistencia y de la vida digna de los individuos. Yo les decía yo no quiero y Andrés tampoco quiere y Rafael tampoco quiere y el pueblo ecuatoriano tampoco quiere seguramente. Organizaciones sociales por denominaciones, por membretes, ya tenemos que si hablamos del poder popular y el poder ciudadano, tenemos que realmente construir ese poder popular y ese poder ciudadano porque a partir de esa participación ciudadana organizada entonces, con conciencia crítica y con reflexión social, tenemos que aprendernos a levantar porque nosotros somos los que tenemos que decidir las cosas no los traidores que traicionan a un pueblo y la decisión de un pueblo. Ese es el problema del Ecuador que fue perdiendo la autoestima en estos tres años y medio porque le tuvieron miedo a la persecución, le tuvieron miedo al odio porque dijeron si eso le hace la correa que es el papá de la política que nomás nos harán a nosotros y esas son las lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que comenzar a sentir la vida y a oler la vida con dignidad y pararnos y resistirnos cuando se pasen este tipo de cosas. Pero yo siento que también hay una crisis moral Carlos ¿no? La crisis moral y ética cuando sí, otra vez ¿no? Lo de las vacunas llegaron ocho mil dosis de vacuna y a los dos o tres días empezamos a escuchar la palabra corrupción por la forma como se distribuyen las vacunas tú ya mencionaste el caso del ministro de salud la defensa que hacen ese espíritu de cuerpo para defenderlo el propio Lenín Moreno o sí Lenín Moreno defendiéndolo y entonces ¿ante qué estamos? ¿Cómo nos estamos ante la repetición de cosas y estamos frente a una mal llamada cultura o mejor dicho llamémoslo hábito de gobernantes neoliberales y de la derecha que serían el Ecuador entero porque esto pasó con las vacunas ahora pero es distinto de lo que pasó con el reparto de hospitales y el negocio de los insumos y medicamentos es distinto de haber tomado los dos mil millones de dólares para pagar anticipadamente la deuda del dos mil veintidós y del dos mil veintitrés no no es distinto Javier hay que pedirle la renuncia y exigir la renuncia hay que exigir a este gobierno que se vaya lo más pronto posible porque está destruyendo el estado ecuatoriano está destruyendo la cultura de la ética la cultura de la legalidad la cultura de la responsabilidad la cultura de la institucionalidad hay que exigir y hay que levantar la voz a eso yo llamo la necesidad que exista en organizaciones sociales y ciudadanas para hacerse respetar no solamente es la clase política tiene que existir esa organización social que se haga respetar pero por otro lado mi querido Javier el día de hoy si no me si el día de hoy hemos sido testigos como se asesinó a un talento de pantalla y que tengo entendido tenía que dar una declaración por el tema del reparto de los hospitales los medicamentos etcétera etcétera y que él había advertido que estaba dispuesto a decir todo lo que él conocía así es y me informa me informa mi equipo que incluso también han asesinado a uno de los bodegueros que también tenía que declarar entonces este gobierno ha permitido hasta eso hasta la constitución y la y la incorporación o el el enquistamiento de magias en la salud pública eso es lo que está pasando y ahí los medios de comunicación en silencio más allá de la noticia de un hecho pero ahí si no hay analistas ahí si no hay líderes de opinión supuestos líderes de opinión que pongan el dedo en la llave no ves que el odio los enseguece esas son las cosas que hay que cambiar por eso hay que recuperar los medios públicos para que los medios públicos sean la alternativa de esa conciencia ciudadana crítica y de esa reflexión social que tanto necesitábamos en el Ecuador fuiste parte de esos medios públicos en ese esfuerzo que se intentó hacer que como tú ya lo has dicho no era perfecto pero había una narrativa distinta se intentaba una narrativa distinta pero también había la ley de comunicación hoy estamos asistiendo a un problema de medios yo sostengo que hay una crisis mediática espantosa en el Ecuador como la hay en América Latina como la sufre Argentina por ejemplo también ¿no? ¿qué harías con la ley de comunicación? a la luz de tu experiencia dado que estuviste involucrado en los medios públicos y has tenido otras experiencias en medios ¿qué harías con la ley de comunicación? ¿necesitamos una ley de comunicación o necesitamos más bien un conjunto de leyes que garanticen nuestros derechos entre ellos el derecho a nuestra honra por ejemplo ¿no? definitivamente a ver los medios públicos son necesarios la ley de comunicación es necesaria y además es un mandato constitucional la ley existe lo que pasa es que la debilitaron ahora hay que fortalecer la ley y hay que incorporar nuevas cosas tú hablas algo que es muy cierto de los medios públicos pero los medios públicos deberían también tener una ley ya sea como parte de un capítulo de la ley de comunicación o una ley independiente como un grupo o conjunto de leyes que tenemos que tener ¿para qué? para blindar la institucionalidad del medio público y una de las cosas que hay que trabajar es un modelo de gestión del medio público y un modelo financiero del medio público a mí me gustaría por ejemplo que tengamos un modelo de medio público parecido a la BBC parecido al lado Chevele es decir parecido a los medios públicos europeos yo no sé qué opinas tú en relación de eso pero si no le damos independencia y autonomía financiera entonces los medios públicos pasarán mendigando que el ministro de turno les transfiera los recursos y esa es la principal debilidad que va a tener un medio público es que Ecuador hizo el camino al revés Carlos ¿qué nació primero en el Ecuador? medios privados después de muchísimos años vinieron los medios públicos en Europa BBC Nochevele lo que primero hubo fueron medios públicos la cultura de la información en esos contextos nació desde los medios públicos y entonces los medios públicos como la BBC la Nochevele tienen una historia muy muy rica que no es el caso de Ecuador no es el caso de Ecuador es decir pero siempre se puede corregir porque este problema de que hayan nacido primero los medios comerciales privados y a mí me yo preciso no los llamo tan solo medios privados sino medios comerciales privados porque ahí está la clave son comerciales privados que viven de la pauta y como viven de la pauta viven de los intereses de sus intereses entonces no tienen la verdadera libertad para poder expresar lo que pasa en el país o toman partido para no arriesgar su flujo o simplemente se incorporan en la vida política ecuatoriana como lo han hecho los medios comerciales privados está clarísimo Javier que no de ahora desde hace mucho tiempo los medios comerciales privados han estado entre el poder económico y el poder político eso está claro por eso es que debemos rescatar los medios públicos porque si no el estado ecuatoriano la república del ecuador estaría viviendo una suerte de la verdad única que es la verdad de ellos que es la verdad de ellos por eso es que tienen una matriz de opinión prácticamente organizada planificada y implementada y los medios de comunicación públicos son los que tienen que romper esa hegemonía no para competir con ellos sino para construir una opinión que provenga de la reflexión social y la conciencia ciudadana crítica desarrollar el pensamiento crítico tal como yo trataba de hacerlo en mis programas como tú lo trataste de hacer también en tus programas que gracias a Dios continúas haciéndolo ya no en los medios de frecuencia sino a través de una alternativa como la de colectivos y te felicito por eso ahora Carlos no sé si antes habías hecho el recorrido que hoy has hecho de ese ecuador de Cabo Arrado del norte a sur del este al oeste has hecho un recorrido maratónico no sé si lo habías hecho lo habías hecho antes es tu primera vez y seguramente una cosa es recorrer el país como turista hacer este recorrido la profundidad del ecuador créeme que el alma se te parte y ya no vas a ser la misma persona y en determinados momentos yo me imagino que has debido radicalizar tu discurso en defensa de un proyecto que mire más a los pobres un proyecto político pro pobre has debido radicalizar seguramente tu discurso pero también te imagino sin la intención de abandonar por ejemplo tu legítima relación con determinado sector empresarial un empresariado que también existe que es progresista que no está dispuesto a sacar sus dólares del ecuador e hipócritamente después hablar de su preocupación sobre la dolarización ¿cómo estás manejando ese equilibrio Carlos? porque porque también es importante tener esos puentes con ese sector empresarial tú utilizaste una definición clave equilibrio ese equilibrio producto de una articulación porque si queremos sacar a nuestra gente de la vulnerabilidad y de la informalidad necesitamos del sector productivo y es un sector productivo empresarial no son los grandes capitales necesariamente son los capitales de las micros pequeñas y medianas empresas que generan la mayor cantidad de trabajo si tenemos que recuperar el empleo tenemos que recuperar el empleo a partir de la incorporación de trabajadores de obreros en el sector productivo y para que haya sector productivo se requiere también de capital se requiere de inversión lo que pasa es que la inversión y el capital son una herramienta que es legítima para aquellos que tienen el capital pero que tenemos que entender entonces que para poder solucionar los problemas estructurales del ecuador en términos de vulnerabilidad e informalidad generando estructura de empleo pleno adecuado con seguridad social trabajo digno tenemos que entender que ese sector productivo y los trabajadores deben constituirse en aliados estratégicos y que se deben respetar los derechos de cada uno de cada una de las partes tenemos entonces que comenzar a encontrar causas comunes pero no al amparo del sacrificio de uno en beneficio de los otros a partir del equilibrio que tú mencionas perdón Carlos volvamos a la crisis de la de la pandemia esta crisis del coronavirus a ti te dio el coronavirus en noviembre en noviembre del año pasado correcto y no fue muy fuerte soy 4x4 mi querido Javier no yo fui asintomático gracias a Dios asintomático sí ajá quiero decir con esto más bien quiero volver al tema porque hoy por ejemplo Bolsonaro en Brasil la está viendo difícil la gente ya se cansó y sobre todo por el perverso manejo de la crisis de la pandemia del coronavirus y a veces yo he llegado a pensar esto lo hemos conversado con amigos que esta pandemia les vino como al niño al dedo a determinados sectores muy perversos porque esta pandemia ataca sobre todo a las personas bastante mayores y a las personas con algún problema de salud con una condición previa y tengo la sensación de que en algunos contextos se plantearon bueno si está desapareciendo desapareciendo las personas mayores y personas con una precondición es una solución pues para el capital porque vamos a invertir menos en ellos y si la pandemia se los lleva nos está ayudando es probablemente muy perversa esta reflexión puede ser como muy perversa pero es que no hay otra explicación de por qué en determinados contextos y de determinado signo político en determinados países se manejó como se manejó esta crisis y el Ecuador es uno de los países que peor ha manejado la crisis hemos tenido un gobierno perverso tú lo has dicho muy bien y lo suscribo no había utilizado ese adjetivo calificativo pero es la verdad tenemos lamentablemente un gobierno perverso y si esa es la visión de este sector ideológico de la derecha que para ellos la humanidad no existe para ellos la humanidad no existe para ellos el pobre es un lastre para ellos la pobreza no es producto de las brechas existentes que se derivan de políticas de concentración y de acumulación para unos pocos para ellos el pobre es pobre porque eligió la condición de ser pobre gran equivocación Javier no creo que habíamos conversado después de que salió una declaración de una persona vinculada a una universidad en Quito que decía prácticamente que los pobres no tienen derecho de decidir en la vida de una república está hablándome de la universidad de San Francisco y del señor Gangotena correcto el señor Gangotena no recuerdo el nombre de él Santiago creo que es Santiago bueno ese es el pensamiento de ellos es un pensamiento perverso ellos no tienen alma ellos no tienen corazón y en la política hay que sentir el alma del pueblo y esa es la diferencia nosotros nosotros si la sentimos nosotros la sentimos a nosotros nos da vergüenza a nosotros nos angustia y nos desespera ver una madre de familia en Montesinaí o en cualquier territorio ecuatoriano de extrema pobreza que llora y pide como me lo han pedido a mí en mis recorridos por favor sálvenos por favor sálvenos por favor no nos deje morir tú crees que uno es de acero tú crees que yo no me he quebrado en estos recorridos no solo que me indigno que tengo que tomar posiciones fuertes firmes pero también lloro también mi corazón late apresuradamente al ver toda esta tragedia es que no estamos entendiendo porque es muy fácil opinar desde las ciudadelas y las organizaciones residenciales encerradas cual murallas y no digo que no tengan el derecho a vivir así lo que estoy diciendo es que no tienen el derecho de pretender seguir construyendo una sociedad de exclusión y de descarte eso es lo que digo Carlos ahora recientemente claro coincide con lo que vamos llegando ya al cierre de la campaña y he visto vallas enormes acá en Quito diciendo no queremos que vuelva el pasado y tampoco queremos la venezolan venez bueno que ecuador venezolización exacto siguen jugando con eso siguen jugando con eso y siguen diciendo que el binomio Arauz-Rabascal va a eliminar la dolarización y llevarnos hacia Venezuela siguen con eso vallas enormes claro vallas que nos acercan a los barrios quizá de los sectores más ricos de Quito por lo menos es lo que yo he visto acá en Quito siguen jugando con eso Carlos mira tú no es algo nuevo lo que pasa es que cambian la música pero no es nada nuevo Roldós cuando fue candidato a la presidencia de la república que decían ah si ganan Roldós nos vamos del país acaso no decían eso lo decían 2007 al 2017 si no me equivoco 14 procesos electorales ah van a desnoralizar nos vamos a ir a la venezolización y si tiene dos vaquitas te quitan una resulta que aquí ya hay un antecedente aquí ya gobernó Correa aquí ya gobernó la revolución ciudadana aquí ya gobernó un gobierno progresista y resulta que la economía crece de 47 mil millones a 100 mil millones se genera empleo por más de un millón 243 mil plazas de trabajo dignos con seguridad social la pobreza cae del 60 al 38 por ciento al 35 por ciento perdón el factor de Gini también nos aproximamos el coeficiente correcto el coeficiente de Gini comienza a mejorar porque comienza a haber políticas que construyen equidad y que hacen que disminuya la pobreza el coeficiente de Gini es en temas de equidad entonces yo pregunto en esos 10 años se fortaleció o no se fortaleció la dolarización claro que se fortaleció la dolarización se venezolizó la república del ecuador no y a los pequeños agricultores y a los agricultores a los ganaderos se les quitó una vaquita tampoco y yo les quiero preguntar entonces aquellos que son destinatarios de esos mensajes dentro de ese ejercicio de reflexión y conciencia crítica ciudadana usted amiga amigo hermano o hermana que me está escuchando y viendo el día de hoy en la plataforma colectivos en el programa de Javier Lazo usted compró una casa con la hipoteca que le dio el BIES usted hizo un préstamo quirografario yo no le pregunto eso usted tendrá que responder en su conciencia y hoy producto de esa ley mal llamada humanitaria que permitió el despido masivo la precarización del trabajo y la reducción de los ingresos hasta el 50% del sector privado y que se despidieron funcionarios y servidores públicos les pregunto están en riesgo de perder su casa quien le está quitando la vaquita entonces quien le está quitando la vaquita simplemente y que bloques políticos fueron los que respaldaron para la aprobación de esas leyes movimiento creo el partido social cristiano y hay otro tema más la ley de simplificación o simplicidad tributaria que establece para este año a partir del mes de enero el 2% sobre las ventas anuales de las pequeñas empresas te puedes imaginar esa ley hay que reformarla por no decir derogarla y construir algo nuevo al igual que la ley mal llamado humanitaria que también hay que derogarla y construir una nueva nosotros tenemos que pensar en la gente Javier una nación no se construye con marcianos ni lunáticos una nación se construye con vidas y tenemos que construir y recuperar la construcción y la cohesión de ese tejido social que la verdad que yo soy de la generación de los 60 no me acuerdo que hayamos tenido un tejido social sólido lamentablemente instituciones muy débiles dijiste hace poco este gobierno tiene que irse antes tiene que irse antes porque está haciendo mucho daño y porque todavía tiene una hoja de ruta que va a hacer muchísimo daño todavía más todavía más daño ¿a dónde te imaginas puede ir Moreno? Bueno están en los Estados Unidos ahorita ¿no? Posiblemente allá no ves que sale con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional lo felicita por defender los recursos del Estado ecuatoriano tamaña barbaridad qué hipocresía que hay y perdónenme que hable de una institución pero yo soy de frente directo y vamos a tener que sentarnos con el Fondo Monetario Internacional pero no se lo digo solo a través de la pantalla se lo voy a decir también cuando los vea no pueden ser hipócritas no pueden ser hipócritas ¿acaso no sienten la vida de Latinoamérica y el Caribe? tienen que comenzar a que les palpite el corazón de solidaridad pues por favor ¿y cómo hacer que tantas cosas no queden en la impunidad? ¿no es una búsqueda de revancha? ¿no? no es nada de eso no es nada de eso no es la venganza no, no porque seguimos entonces en lo mismo en la rueda esa viciosa ¿no? no, no es búsqueda de eso pero tampoco le hace bien a la sociedad que la impunidad campee nosotros hemos dicho que en el Ecuador no hay espacios para odio ni venganza pero también hay que entender que a pretexto de la paz no se puede permitir la impunidad todo aquel si queremos realmente recuperar la institucionalidad del país todo aquel que haya transgredido las leyes y las normas establecidas en la República del Ecuador tiene que asumir sus consecuencias lo que hay que hacer es recuperar una función judicial que sea autónoma independiente hay que pasar lista a lo que pasó en octubre de 2019 también Carlos ¿te parece? pero por supuesto claro que sí a lo de octubre y a lo de marzo a lo de abril a lo de mayo y a lo que está sucediendo en estos días por supuesto que hay que pasar revista y hay que hacer auditorías sobre todas esas situaciones a efecto de poder establecer las responsabilidades correspondientes y que sea la justicia la que actúe y también perdóname a la Contraloría hay que repensar la Contraloría porque la Contraloría se ha vuelto un brazo un operador político de presión que ve y que es selectiva que además se inventa cosas y construye imaginarios esa Contraloría tal como está no sirve para bendita la cosa y si tuviésemos por ejemplo la misma fiscal la fiscal que está ahora pero si el problema de las vacunas y cómo se han repartido se hubiese producido en otro gobierno con esta misma fiscal inmediatamente se hubiese hecho un exhorto para una investigación hoy no pasa nada hoy no se investiga ese es el tema que no existe una justicia existe una justicia selectiva y existe una fiscalía a la carta y eso es lo que hay que cambiar en tus recorridos ya vamos terminando Carlos no hay que ser considerados eh eh ha sido muy intenso seguramente en tus días como vienen siendo desde hace algunas semanas atrás pero en tus recorridos en esta intensidad en este calor en esta fuerza eh ¿te has topado con con representantes indígenas? Sí, claro ¿te has topado indígenas? ¿y cuál es tu percepción? ¿cuál es tu sensación? ¿cómo ha sido tu diálogo con ellos? Mira de hecho he estado con Pepe Agualzaca he estado con Ricardo Urcuango es decir he estado con algunos dirigentes indígenas y recibimos el apoyo de la población y nacionalidad indígena es que aquí hay una equivocación de apreciación las personas creen que las dirigencias y no solamente para el pueblo y nacionalidad indígena sino también incluso las organizaciones políticas las personas creen que las dirigencias son las que dominan y mandan a los pueblos y nacionalidades no, 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 no los pueblos y nacionalidades tienen pensamiento propio por supuesto por supuesto que tenemos y nos encontramos con representantes de las poblaciones indígenas también afroecuatorianas también cholos montuvios campesinos por supuesto hoy en Puerto Inca estuve reunido con afro con indígenas con cholos campesinos con pequeños productores los productores los agricultores familiares que tienen un promedio de 5 hectáreas con ellos nos reunimos y nos dan el apoyo nos dan el apoyo ojo hay un voto oculto un voto oculto por temor a la persecución y al odio que se va a visibilizar el 7 de febrero te lo aseguro Javier esta es tu sensación final ¿estás optimista? por supuesto que sí estoy optimista es que yo recorro yo camino yo converso a mí me abrazan y yo abrazo yo estoy sintiendo el pueblo ecuatoriano yo estuve en Río Bamba en Sierra Central estuve en Guaranda y sentí la recepción que nos dieron es decir hay personas que incluso te dan el apoyo en silencio y con prudencia porque tienen temor hay funcionarios públicos que nos apoyan pero que no lo dicen porque tienen temor que los despidan por supuesto que sí hay policías y militares que nos hacen uno hay ese despertar ese es el voto oculto que se va a visibilizar el día 7 de febrero bueno Carlos me decías en tono de broma que tienes un 4x4 y con eso has hecho el recorrido tienes una pierna biónica que te ha ayudado mucho hacer estos recorridos sí tengo una pierna biónica y además no tienes idea yo que mi piel que era blanca llamemos así hoy como dice mi mujer tienes un acanelado sensual me dice y me molesta sí a propósito ella ya está aquí ya está acá ya está en el Ecuador sí ya por fin ya llegó al Ecuador y ya me va a acompañar también en algunos recorridos va a acompañarte en el cierre de campaña correcto así es el cierre será en Quito el 4x4 ya nos lo contabas en varios lugares en varios lugares por ejemplo el día lunes voy a estar en Guayaquil el día martes voy a estar en Santo Domingo el día miércoles voy a estar en Esmeraldas y el día jueves que es el último día que se puede hacer campaña estar en Quito y con eso con eso la campaña vicepresidencial en términos de la asignación de los territorios que me han delegado termina y Andrés también con sus recorridos pues evidentemente pero no coinciden en Quito los dos en el cierre de campaña posiblemente sí coincidamos pero eso es un tema que lo estamos discutiendo porque queremos tener presencias paralelas muy fuertes última cosa porque ya contamos que te dio el coronavirus y que eres asintomático pero hiciste la cuarentena te quedas solo por supuesto porque el problema de los asintomáticos es que transmiten el virus porque no lo saben ¿no? apenas me dieron el resultado me encerré en la casa y me tocó estar solo porque mi compañera mi esposa mi mujer estaba en Colombia tú sabes que ella es colombiana nacionalizada ecuatoriana pero estaba atendiendo a la familia también allá tenemos hijas nietos mi suegra la mamá de Nani entonces pues nos tocó eso y lamentablemente pues los aeropuertos cerrados y toda la cuestión así que me tocó estar solo en la casa estuve casi te diría 30 días solo en la casa que por responsabilidad me quedé ahí hasta que la carga viral bajó por completo y ahí ya de nuevo pude salir pero ahora has leído mucho ¿no? sí claro le he ido mucho perfeccionado las propuestas de la ruralidad de la economía popular y solidaria de las propuestas de turismo que la estamos trabajando tremendamente estamos trabajando en las propuestas que me ha delegado a mí Andrés ¿no? que es el sector productivo dentro de lo que es producción comercio exterior inversión y pesca sector agrícola economía popular y solidaria y turismo ¿y quién y quién se va han hablado del tema de las artes la cultura y toda la necesidad de potenciar también eso potenciar los festivales de teatro de cine todos los festivales de las artes porque también ese es otro derecho que debe tener el pueblo ¿no? el goce y el disfrute de la producción artística y no sólo como política el gobierno central sino que los gobiernos autónomos descentralizados se tienen que involucrar en aquello y evidentemente hay que desarrollar el tema de la cultura del Ecuador que yo creo que ahí sí hay una tarea pendiente ¿no? porque la institucionalidad de la cultura no está dada tan sólo por la creación de un ministerio sino porque exista verdadera política pública y los recursos necesarios para poderla implementar con un modelo de gestión que parta del reconocimiento que la cultura debe partir de las identidades de nuestro pueblo que enriquece esa cultura y luego la expresión artística pero una expresión artística que no esté en las élites sino que también esté en el pueblo llano y allá tenemos que ir bueno esperemos que todo eso se materialice Carlos que queden todavía energías para el tramo final de esta maratón en la que te embarcaste gracias Javier pero siempre con ese afecto y ese cariño de las personas que bien lo quieren a uno y que coinciden con la visión de poner al ser humano por encima de todo créenme que inspiran motivan y nos dan fuerza así que seguiremos porque como te dije una vez que recorres la profundidad del Ecuador y te metes en esto tu vida cambió para siempre y ya hoy mi vida cambió para siempre pero también hay satisfacciones ahora estás en Machala y en Machala se come muy rico si tienes toda la razón y mañana voy a estar en Puerto Jelí comiendo conchas asadas suerte que haya suerte Carlos y muchas gracias por el tiempo dedicado a esta conversación Javier un fuerte abrazo y cariños a tu señora a tu compañera de vida Carlos Rabascal en esta segunda entrega de Palabra Suelta en este día miércoles 27 de enero de 2021 nos vamos siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien un abrazo y chau a tu compañero a tu compañero chau 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 Gracias por ver el video.